Bueno, aparecieron en los últimos tiempos desde los autos movilizados a través del gas, otros que ya están entrando a la Argentina híbridos donde se los puede con energía eléctrica cargar a través de una batería y también un poco... Pero la nafta, el combustible, la nafta y el gasoil siguen mandando el mundo del transporte. Lucio Di Mateo está con esta información actualizada de los nuevos numeritos que manejamos en torno de la nafta. Lucio, buen día. Hola Adrián, hola Mariela, buen día. Claro, como vos decís, sí, los híbridos, todo muy lindo, pero la mayoría de la gente va a la estación de servicio, dice, súper común, llena el tanque, poneme 100 pesos, poneme 200 pesos. No, común ya no. No, perdón, súper o premium. Súper o premium o gasoil. Y gasoil lo mismo, súper o premium. Algunas estaciones te aceptan tarjeta de débito, que realmente está bueno, otras no, otras solo efectivo. Siguen mandando la nafta. A principio de este año, hubo una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que fijaba precios tope para la nafta. Apenas fijó esos precios tope, el precio de la nafta comenzó a subir. ¿Por qué? Porque la misma resolución tenía algún truco para que los precios... Bueno, se lo voy a explicar. A ver. A ver, primero, estos precios tope, entre comillas, tienen 45 días más. La resolución 35 de la Secretaría de Comercio Interior era, desde el 9 de abril hasta el 9 de octubre, se prorroga hasta fines de noviembre. Se prorroga 45 días más. Lo que dice exactamente hoy el boletín oficial es prórroga de 45 días corridos. Es decir, que estos topes se prorrogan un mes y medio más. ¿Cómo se establecen esos topes? Bueno, acá está el truco. En realidad lo que se hizo fue tomar 6 regiones de la Argentina y lo que se dijo es, se podía aumentar hasta el precio más elevado por región. El problema, por ejemplo, las regiones eran hasta el precio más elevado el 9 de abril, ¿no? Noroeste, noreste, Cuyo, por ejemplo, Cuyo era Mendoza, San Juan, San Luis, Pampeana, Patagónica, Buenos Aires... El tema es, Buenos Aires y Capital eran una región. Ahora, ¿cuánto sale el litro de nafta super o premium, por ejemplo, en Capital Federal o cuánto sale en Bahía Blanca? Hay mucha diferencia. Yo diría que el litro en Bahía Blanca, más o menos un peso más, ¿no? Por ejemplo, la premium que vos acá la pagás como barata en YPF 8,10, 8,9, 8,10. En Bahía Blanca la podés pagar arriba de 9 pesos. El truco de esta resolución es lo que se decía es, bueno, mirá, si en Bahía Blanca tiene el precio más caro, no puede subir. Pero sí puede subir en el resto de la región que abarcaba tanto provincia de Buenos Aires como ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese era el truco de la resolución. Y lo que decía también es que si no tenía la suficiente nafta en las estaciones de servicio, se aplicaba la ley de abastecimiento. Pero, consecuentemente o no, después de esta resolución no faltó más nafta en las estaciones de servicio. Hay quien dice que quizás tiene que ver con la situación de YPF, que antes Repsol no ponía a funcionar todas las máquinas al 100% de su capacidad y ahora el YPF está tal sí. Puede ser una explicación, yo creo que es una explicación razonable. El tema es que antes los fines de semana vos querías ir a cargar nafta y no había. Pero tenías que hacer una cola de hora y media. Sí, hoy no pasa. Hoy no pasa. Entonces, bueno, se amenazó con aplicar la ley de abastecimiento, que le ve sanciones y multas y, bueno, finalmente hay más nafta. Ahora, ¿qué pasó con los precios en estos seis meses? ¿Subieron? ¿Bajaron? Fueron subas, pero medianamente acotadas. Yo les voy a mostrar los números, ustedes saquen sus propias conclusiones y comparen con lo que subieron el resto de las cosas. Por ejemplo, en Capital Federal, acá estamos tomando nafta super, no premium. Y estamos tomando siempre lo que era la marca más cara. Vos decís que no aumentó tanto la nafta como otras cosas. Exactamente. Sí, así, dicho de un modo más directo. Ahora, fíjese ustedes, por ejemplo, la nafta super, la más cara en Capital, esto es al 9 de abril, estaba 7,30. Hoy está 8,20. Subió 90 centavos, creo que nos llega al 15% en seis meses. En Salta Capital estaba 7,59 y hoy está 7,90. La verdad, una suba bastante moderada. Ahora, ¿por qué la suba moderada en Salta? Porque si vos tomás el norte del país, Salta era lo más caro. Y recordemos que en esto de la división por regiones, tiene menos brecha para aumentar. Capital Federal es lo más barato de la región, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y Salta es lo más caro de la región noroeste. Los combustibles están subsidiados también, ¿no? Digo, ¿tienen una parte de subsidio, si no el precio sería otro o no? No, no, los combustibles tienen un precio menor porque no se cobra impuestos en la Patagonia. En la Patagonia. No están subsidiados. Aquí no hay ningún tipo de subsidio. No, en su momento había para los colectivos. No, no, no hay más subsidio. Combustibles, lo que sí está subsidiado es el precio de la luz, el gas y el agua, sobre todo Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero no los combustibles, no, no tienen precio subsidiado. Tiene un precio menor al valor internacional porque, bueno, ¿qué es lo que dicen las petroleras? Dicen, no, yo quiero vender al precio internacional. Y el gobierno le dice, no, pero el costo es el costo local. A vos no te cuesta lo mismo sacar el crudo y procesarlo y volverlo a nafta o a gasoil. No te cuesta lo mismo que a Petrobras, que tiene que poner una plataforma en el mar, que es más caro. Siempre sacar petróleo del más es más caro que sacarlo de la tierra, ¿no? Salta Capital, fíjese usted, no sube tanto. Y Córdoba Capital, una suba de 74 centavos. Sí, ¿no? Estoy haciendo bien la cuenta. 84 centavos. 84 centavos, lo cual da más o menos un 10%. Esto es la nafta super. ¿Y qué pasa? O sea, fíjese ustedes, ¿no? Lo estoy mostrando. Lo que da la impresión es que la resolución 35 lo que hizo fue ordenar las subas y poner un sendero de precios al alza, pero hacer que estén más o menos dentro de un límite ordenado, ¿no? La Premium ya subió un poco más. En Capital Federal pasó de 7,65 a 9. Ojo, insisto, estoy tomando la marca más cara, ¿no? La Premium más barata vos la conseguís a 8,10. 8,9 la pago yo. Salta Capital, fíjese ustedes, ¿bajó? ¿Cómo es que se haya bajado? Bueno, bajó 4 centavos. Porque se vende más la Super y entonces la Premium no tanto. Y Córdoba Capital, acá sí una suba importante. Realmente de 8,60 pasó a 9,86. Pero bueno, ¿hay algo así como precios del combustible regulados? Siempre se dijo con una sonrisa en la cara de algunos funcionarios que decían no, los precios del combustible son libres, como no creyéndolo demasiado. Bueno, ¿y los precios del combustible? Libre, 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 no. Son regulados. ¿Cuál es la regulación? Es la resolución 35 de Secretaría de Comercio Interior que estableció estos topes que, bueno, por lo menos 45 días más van a seguir. Ahora, yo digo esto y mañana mañana aumenta, ¿no? No, di Mateo. Pero nunca, no, no, porque nos ha pasado. Por favor, di Mateo. Nos ha pasado la anterior, nos ha pasado la anterior y lo comentábamos, ¿no? Nunca puede aumentar el precio más allá de lo que el conjunto de la región, por ejemplo, la región pampeana, la región patagónica, o lo que es Provincia de Buenos Aires y Capital Juntas, nunca pueden aumentar más allá de lo que el conjunto de la región tenía como precio máximo al 9 de abril pasado. Si alguien guardó un ticket, no sé, ponele un porteño que viajó hasta Bahía Blanca el 8 de abril y guardó el comprobante que no lo traiga, porque si le cobran más que eso acá en Capital en este momento, está incumbiendo con la resolución 35 de Secretaría de Comercio Interior, pero tampoco cree que sea el caso. Así que, bueno, precios de combustibles medianamente quietos y tranquilos por lo menos 45 días más. Adrián. Gracias, Lucio. Impecable y muy claro como siempre. Muy bien, vamos a meternos en otro tema. ¿Vos sabés qué?